bien hola qué tal una noticia sobre un cedido bueno todavía no está cedido es cubo un jugador que es un jugador que quieren exceder a un equipo también es debido a que es extracomunitario ya hice un vídeo de que bueno en maris tiene problemas con eso que tiene 5 tiene que tener 3 así que cubo si os iba a salir cedido a un equipo estuvo en el mallorca se habla bastante de que pueda volver al mallorca ahora que ha vuelto a primera vía real ya getafe debido a que bueno las experiencias no ha sido del todo buenas o parece ser que no se van a hacer una sesión a uno de esos dos equipos pero se ha sumado un equipo cogido bastante fuerza no se sabe si va a ser el definitivo pero es el más la opción más probable a día de hoy que es la real sociedad el equipo donde estuvo accedido hace dos temporadas estuvo accedido o llegar hace dos temporadas ahí en ese equipo la real sociedad fue bastante bien fue creo que el jugador revelación de la temporada así que fue bastante bien y yo creo que bueno parece ser que se va a intentar hacerle la sesión a ese equipo debido a las buenas experiencias veremos si se repite ojalá las mismas experiencias que con odegar aunque yo por lo menos creo que el juego va a ser mejor en ese equipo con la vida real apenas jugaba y en el getafe no pegaba nada al juego de bordalás que era más defensivo que otra cosa y cubo ahí no tiene pega uno pega mucho en ese sistema de juego así que veremos a la real sociedad primero a ver cuánto juega y después la como juega y así eso en el año que viene pues ya se verá si si venderle otra sesión o que se quede en el real mar y eso ya depende del nivel nos vemos hasta luego